Música Presidente de Cámara Comercio en la Industria Timor-Leste, Jorge Emanuel de Arauzo Serrano Hateten, gobierno fue subsidio para la empresa importadora CIRA a tu ayuda a la pueblo, también justo para la empresa CIRA a tu laberda manipula FOLINFOS, en el gobierno fue un subsidio. Jorge Serrano Atolia Hirakné va a ir a la suromoto del Ministerio de Comercio en la Industria. En el gobierno de Arauzo Serrano, tiene que asegurar política en el día y la implementación tiene control en la calidad. Si fuese 25 kilos, tiene 25 kilos de un día. Si nebró que tiene 15%, tiene 15% de un día. La bella es manobras, la bella es manipula. Por tanto, no es que están técnicos, no es que se discuten que le han leo, pero hoy vamos a ponerlo en la implementación de un proyecto y es suceso. Y esta experiencia va a haber como el barco va a cotar y lo que va a suceder también. Jorge Serrano Mos, su subpresidente de CIRA en el municipio CIRA, en el municipio de Arauzo, que acompaña a Mercado CIRA y el municipio, que de bella garante la implementación de subsidio de fere. En la cuestión de la empresa Alfa Dili, Pablo Sarmento, garantiza la manipula FOLINFOS y a Mercado. El municipio de Arauzo, en el municipio de Arauzo, en el municipio de Arauzo,